Se va el año viejo El nuevo que viene, que cosas traerá Yo quiera que traiga, yo quiera que traiga la felicidad Al que vive triste en la Navidad Se va el año viejo, se va el año viejo, que felicidad El nuevo que viene, que cosas traerá El nuevo que viene, que cosas traerá Yo quiera que sea, yo quiera que sea Un año feliz, para que gocemos en nuestro país Para que gocemos en nuestro país Se va el año viejo, se va el año viejo, que felicidad El nuevo que viene, que cosas traerá El nuevo que viene, que cosas traerá Se va el año viejo, se va el año viejo, que felicidad El nuevo que viene, que cosas traerá El nuevo que viene, que cosas traerá Que vivamos todos, que vivamos todos Que vivamos todos, que vivamos todos, fuera de temor Para que vivamos, que vivamos con dicha y amor Para que vivamos, con dicha y amor Se va el año viejo, se va el año viejo, que felicidad El nuevo que viene, que cosas traerá El nuevo que viene, que cosas traerá Que el año nos traiga, que el año nos traiga Caricia y aliento Y una muchachita, que vivamos todos, que vivamos todos Y una muchachita, que vivamos todos, que vivamos todos Se va el año viejo, se va el año viejo, que felicidad El nuevo que viene, que cosas traerá El nuevo que viene, que cosas traerá Y una muchachita, que vivamos todos